¡Hasta la próxima! se van a divorciar ahora, y es casi la hora de divorciarse, Varan dice que no puede soportar el granero a pesar de que la lluvia y la lluvia lo aman tanto, y nadamos hacia el Varan de la lluvia, nadamos hacia su cola, Varan dice que ya no soporto ni un minuto contigo, Varan dice que sí, la lluvia ya terminó, todo y Joel dice que ya no quiere estar en el mismo lugar contigo, pero mientras dice estas palabras, se miran con amor, pero no pueden superar su enfado, sigamos viendo nuestro video para su análisis, mientras Jack, Varan discutían entre ellos, la señora Berivan quería participar en este negocio, y no quiere estropear este amor por la ira por el odio y quiere participar en este negocio, ellos no podrán resolver este problema por sí mismos y yo no podré resolver este problema, cerró con llave el granero y la lluvia en la habitación, diciendo que tengo que dar una mano, y justo cuando estaba cerrando la puerta, el Varan se dio cuenta y comenzó a gritar, ¿qué estás haciendo?, abre la puerta, pero es demasiado tarde, él mira el rostro de la lluvia y dice cómo saldremos de aquí, pero cómo hará las paces el Varan de la lluvia. Para obtener más análisis de este tipo, no olvides suscribirse a nuestro canal y darle me gusta a nuestro video. We are preparing our videos carefully for you, if you subscribe to our channel and like it, more videos will be with you. Thank you for your support in advance. Don't forget to turn on the notification bell. Important moments are explained in the video. Make sure you watch the video until the end. You can support us by turning on the notification bell. Dylan looks at the bar going from the balcony and Dylan can't accept the bars leaving the house. This disagreement between them is trying to turn into love, and I haven't thought enough for you to bor on rain. It hurts me that you will leave me, the rain says to the barn, I didn't want it to be like this, I don't want to go either, but the conditions are dragging us, but will the rain really go? Let's keep watching our video. Please don't forget to like our video and subscribe to our channel. Rain loves your bar very much. He wants to take care of his love, but he is not sure whether the bar really loves him. Rain is so sad that you wanted to leave to the rain even though you wanted it to be like this. Why are you so upset when you love your bar so much? Why do you give up? The fact that the rain will leave and the rain will leave is very sad. Will the rain leave the bar on? Don't forget to like our video and subscribe to our channel for more. We are preparing our videos carefully for you. If you are subscribed to our channel and you will like, there will be more videos with you. Thank you for your beforehand support. Don't forget to activate the notification bell. The important moments are explained in the video. Asegurate of watching the video until the end. You can support us activating the notification bell. The door of the house of Murat works and when you open the door, the view that you find asombrate to the family Murat and the police officer is close to the door and is present saying, here is the official, I am Murat, and the police officer says that we will stop you under suspicion of having killed a Hidristo by decision of the legislature, and everyone is upset. You don't know what to do, so Murat will go to the jail. Let's continue watching our video. Don't forget to like our video and subscribe to our channel. When Natalie hears the suspect that Murat killed someone, he is very upset and thinks that he has prepared a complot against Murat because he knows that Murat never will do such thing, and Murat says something like that to the police officials, but the official Murat wants to take Murat to the police station saying, if you want, let's go to the police station and there will be more detailed information. And Kenan and his colleagues are suspiring on the back side, they were very happy, but Murat will be able to get out of the plot. Don't forget to like our video and subscribe to our channel for more. We are preparing our videos carefully for you. If you subscribe to our channel and like this, there will be more videos with you. Thank you for your support in advance. Don't forget to activate the notification bell. The important moments are explained in the video. Make sure to watch the video until the end. You can support us activate the notification bell. When the angel is still open, the noble dame appears in front of her face. Nasli and Murat are sitting in the room, taking their tea, and on the other side, they approach to her, and try to speak even if they are timidly at work, and the brother-in-law of Murat will be able to get out of the way. Then we will see you. Don't forget to like our video and subscribe to our channel. While the angel is still open, the noble dame appears in front of you and the angel and the gentle dame. What happens? The angel asks why you are priceless, and the angel says, Um, I'm a little tired of that, so I don't want to delay the conversation. Better the angel doesn't live in this house for a moment. It's worse than throwing the angel saying that you have to go from this house first. But the angel will go out of the house? Don't forget to like our video and subscribe to our channel for more. Thank you, sir. I don't care about you. We are preparing our videos carefully for you. If you subscribe to our channel and like it, there will be more videos with you. Thanks for your support from the antemano. Don't forget to activate the notification bell. The important moments are explained in the video. Make sure to watch the video until the end. You can support us by clicking the notification bell. Murat now has revealed the crimes of the angel one by one, and the angel will not be close to Murat. And Nasli will not be able to kill a Koyi Murat. The angel now is in prison. And all of them are relieved and they will sit down in Murat. Murat says to Nasli, I want to go back to our previous life. Our life in the end. Nasli. But, Nasli will accept it? We will see more. No worries. No worries. Don't forget to like our video and subscribe to our channel. Furkan and Ela dieron a step to recover her lost happiness. The beauty of Ela with the most beautiful clothes also makeups. And Furkan says, I love you very much, Ela. They took their hands with strength. And while they were looking at the eyes, suddenly the son of Furkan came and the father said, Do we make a turtle? And the face of Elan's falling repentant. Nothing would do again like that. Ela would accept this situation? Para más, no olvides darle me gusta a nuestro video y suscribirte a nuestro video. Estamos preparando nuestros videos cuidadosamente para usted. Si se suscribe a nuestro canal y le gusta, habrá más videos con usted. Gracias por su apoyo de antemano. No olvides activar la campanita de notificaciones. Los momentos importantes se explican en el video. Asegúrate de ver el video hasta el final. Cuando Murat Nastl se enteró de los juegos del ángel, se cortará su contenido. Su amigo que ayudó al ángel. Pero ahora Aise, que vio el verdadero rostro del ángel y le salvó la vida, fue a la casa de Murat con la policía. ¡Qué demonios! Diablos estaba haciendo el ángel. Dijo que no sucedió. Entonces, ¿qué le hará Murat al ángel? Sigamos leyendo nuestro video para más. No olvides darle me gusta a nuestro video y suscribirte a nuestro canal. Nasli todavía está en el shock de su vida porque no puede digerir lo que escuchó y Aise continúa diciendo que sí, nunca han estado juntos. Enchel lo inventó y fuimos a un médico falso. Obtuvo un informe de embarazo falso. Y Enchel nunca quedó embarazada y también Melek nunca puede estar embarazada porque tuvo una operación, y te engañó y él hizo todo lo malo que pudo para conseguirlo. Tímido no puede creer lo que escuchó. ¿Cuál es el final del ángel? No olvidemos darle me gusta a nuestro video y suscríbete a nuestro canal para más. Estamos preparando nuestros videos cuidadosamente para usted. Si se suscribe a nuestro canal y le gusta, habrá más videos con usted. Gracias por su apoyo de antemano. No olvides activar la campanita de notificaciones. Los momentos importantes se explican en el video. Asegúrate de ver el video hasta el final. Puedes apoyarnos activando la campana de notificaciones. Murat tímidamente trata de pedirle algo al ángel, y salen juntos al jardín y en el jardín le dice al ángel que en realidad quería algo más que a ti. El ángel dice que sí, puedes quererlo todo. Mi Murat, en realidad, él dice quiero que tu tímido se una a la cena esta noche, y el ángel de repente se deprime. El ángel acepta lo que dijo. Sigamos viendo nuestro video para más. No olvidemos darle me gusta a nuestro video, y suscribirse a nuestro canal y activar la campanita. Nasli se está reuniendo con su abogado, y ha llegado al final del acuerdo con Nasli Murat, y mientras habla con el abogado de Nasli, sus ojos se llenan de lágrimas por el abogado Nasli, quien lo aprecia diciendo que nunca he conocido a una persona así, y Nasli también se emociona y lucha por no llorar. ¿Cómo dejará a Nasli Zeynep? ¿Nos iremos? No olvidemos darle me gusta a nuestro video, y suscribirnos a nuestro canal para más. No olvides suscribirte a nuestro canal y le gusta, habrá más videos con usted. Gracias por su apoyo de antemano. No olvides activar la campanita de notificaciones, los momentos importantes se explican en el video. Asegúrate de ver el video hasta el final. Puedes apoyarnos activando la campana de notificaciones. Dicen que las noticias negras se escucharán pronto, y que las noticias llegaron a la casa de la gente de Nasli. ¿Qué le dirá el abogado a Nasli? Sigamos viendo nuestro video para más. No olvidemos darle me gusta a nuestro video, y suscribirse a nuestro canal y activar la campanita. Nasli comenzó a asustarse después de las palabras del abogado como esas, y el abogado dijo lo que tiene que decir ahora, y el abogado Nasli Murat Bey no pudo ser escuchado después de un tiempo después de que despegó el avión que estaba abordando. Avión se estrelló contra las rocas y no hay noticias del avión ahora. No olvidemos darle me gusta a nuestro video para más y suscribirse a nuestro canal. Estamos preparando nuestros videos cuidadosamente para usted, si se suscribe a nuestro canal y le gusta, habrá más videos con usted. Gracias por su apoyo de antemano. No olvides activar la campanita de notificaciones, los momentos importantes se explican en el video, asegúrate de ver el video hasta el final, puedes apoyarnos activando la campana de notificaciones. Murat todavía está sorprendido de que el ángel esté embarazada y no quiere admitirlo, y tiene dudas en su mente. Se acerca al ángel con pasos rápidos y furiosos y se prepara, el ángel dice que vamos, el ángel dice a dónde. Le dice el ángel al ultrasonido, el ángel por supuesto está conmocionado, el ángel dice la verdad o se revelará su mentira. Sigamos viendo. No olvides darle me gusta a nuestro video y suscribirte a nuestro canal. Mientras Furkan todavía está tratando de recuperar su salud, su madre y su suegra están tratando de encontrar avellana, y la madre de Ilan llama su atención sobre una persona, y le toma una foto diciendo que ve a este hombre y le muestra, este hombre es la persona que busca avellano. Entonces, ¿serán capaces de encontrar avellano? No olvidemos darle me gusta a nuestro video para más, puedes suscribirte a nuestro canal. ¿Qué pasa Murat? ¿Qué me vas a decir Murat? ¿Puedes decirme ahora? Mira, me pregunto, me haces preguntarme qué pasa, aprendí todo tímidamente, aprendí todos los hechos. ¡Nasli, cómo puedes hacerme esto! ¿Cómo puedes mentirme? ¿Alguna vez pensaste que esta mentira no se hará realidad? ¿Cómo me decepcionaste, Murat? ¿Qué pasó? No olvides darle me gusta a nuestros videos y suscribirte a nuestro canal. No olvides darle me gusta a nuestros videos. No olvides darle me gusta a nuestros videos. Murat, traté mucho de decirte esto, pero las circunstancias no me lo permitieron. Ya hicimos un trato comercial contigo, no en forma de matrimonio, y nunca pensé que me enamoraría de ti. En este punto, por favor no me juzguen. Estamos preparando nuestros videos cuidadosamente para usted. Si se suscribe a nuestro canal y le gusta, habrá más videos con usted. Gracias por su apoyo de antemano. No olvides activar la campanita de notificaciones. Los momentos importantes se explican en el video. Asegúrate de ver el video hasta el final. Puedes apoyarnos activando la campana de notificaciones. Melek extraña tanto porque no se suscribe a nuestros videos. No olvides darle me gusta a nuestros videos. Estoy preparando nuestros videos cuidadosamente para usted. Si se suscribe a nuestro canal y le gusta, habrá más videos con usted. Gracias por su apoyo de antemano. No olvides activar la campanita de notificaciones. Los momentos importantes se explican en el video. Asegúrate de ver el video hasta el final. Puedes apoyarnos activando la campana de notificaciones. Melek extraña tanto a su mamá que entró a la habitación de su mamá y se puso a llorar. ¿Qué pasa mami? Ella llora diciéndote extraño mucho, ya no me amas, ya no me amas. Ella llora entonces, ¿Zeynep aceptará a Nazli? Sigamos viendo nuestro video para más. No olvidemos darle me gusta a nuestro video y suscribirse a nuestro canal y activar la campanita. Nazli no aguanta este llanto de Zeynep, y ella sale del clóset y la abraza diciendo, Mamá, estoy aquí, estoy aquí, estoy aquí contigo, estoy contigo. No olvidemos darle me gusta a nuestro video y suscribirnos a nuestro canal para más. Estamos preparando nuestros videos cuidadosamente para usted. Si se suscribe a nuestro canal y le gusta, habrá más videos con usted. Gracias por su apoyo de antemano. No olvides activar la campanita de notificaciones. Los momentos importantes se explican en el video. Asegúrate de ver el video hasta el final. Puedes apoyarnos activando la campana de notificaciones. Zeynep preparó café para su padre, y están sentados junto a él y están hablando. Zeynep le ofrece a su padre conseguir un trabajo, pero su padre no acepta esta oferta, y Zeynep insiste en conseguir un trabajo, diciendo, ¿cómo estás? Vamos a pagar esta deuda. Trata de dominar, diciendo que quiero ayudarlo, pero en vano. Su padre nunca lo dejará y pagaré esta deuda. Él rechaza la oferta de ayuda diciendo, no interfieras. Conmigo, entonces, ¿cómo pagará esta deuda? Sigamos viendo nuestro video para obtener más. No olvidemos darle me gusta a nuestro video, y suscribirse a nuestro canal y activar la campana de notificación. Murat se acerca a su madre, y su madre comienza a hablar de una manera que pone nervioso a Murat, dice que Furkan se ha ido del cine, y están en el cine junto a ellos, y Furkan de repente se levanta y se enoja con su madre diciendo, ¿qué haces? Piensa, ¿cómo lo escuchaste, cómo lo escuchaste? Su madre le muestra a Murat la evidencia que tiene en la mano, y lo hace ver el video en el teléfono. Regresa y no quiere poner tal cosa, pero se está escapando del manos de Zeynep Murat. No olvidemos darle me gusta a nuestro video, y suscribirnos a nuestro canal para más. Gracias por ver el video. videos cuidadosamente para usted. Si se suscribe a nuestro canal y le gusta, habrá más videos con usted. Gracias por su apoyo de antemano. No olvides activar la campanita de notificaciones. En el video se explican momentos importantes. Asegúrate de ver el video hasta el final. Puedes apoyarnos activando la campanita de notificaciones. La hija de Nasl se enfermó y fue hospitalizada en la unidad de cuidados intensivos. Está siendo tratada en la unidad de cuidados intensivos, y todos esperan a Zeynepi en la puerta. Entraron Murat y Nasli y tomaron las pequeñas manos de Murat Zeynepin. Mira, vino tu madre. Yo estoy aquí. Todos te están esperando. Por favor abre los ojos. Mi hermosa hija, quieren que se mejore lo antes posible. Tienen miedo de que su cuerpo no pueda soportar un dolor tan fuerte. ¿Lo hará la hermosa? ¿Chica Zeynep se recupere? Sigamos viendo nuestro video para más. No olvidemos darle me gusta a nuestro video, y suscribirse a nuestro canal y activar la campana de notificación. Cuando Nasli entró a su hija, ella no pudo soportarlo y comenzó a llorar. Hija mía, vine. Mi madre está conmigo ahora. Abre los ojos. Mira. Todo estará bien. Despierta. Mira lo que haremos juntos. Nunca más nos separaremos. Bebe hermosa. Ella besa sus manitas. Oliéndolas, el tímido Murat pone su brazo sobre su hombro para consolarla y si Zeynep, todo estará bien.